¿Hace cuánto que no tomas un contundente caldo con patitas de pollo? Esta sopa reponedora es una excelente fuente de colágeno, proteína responsable del grado de firmeza y elasticidad de nuestro cuerpo, ya que está presente en la piel, huesos, ligamentos, tendones y cartílagos. Cuando sus niveles bajan, aparecen arrugas, celulitis, ves tus uñas y el cabello quebradizo, hasta puedes sentir dolor en los músculos y las articulaciones. Si has sentido alguna de estas molestias, quédate viendo, pues te diremos en qué alimentos se encuentra el colágeno. 1. Carnes rojas y pollo. Las proteínas animales son la principal fuente de colágeno, contienen grandes cantidades de esta sustancia, pero las manillas de cerdo, patitas de pollo, el cerebro y los huesos son algunas de las partes de los animales donde más está presente. La medula de res también puede aportar colágeno al ser utilizada en caldos y aderezos. 2. Pescado. De los anteriores alimentos, este es el que menos colágeno posee, pero al tener omega 3, permite una mayor formación de este y también ayuda a desinflamar la piel. Además es bueno para las articulaciones y huesos, ya que evita el deterioro de los tejidos y aumenta los niveles de calcio. 3. Frutas y verduras. Los vegetales verdes como la col y el brócoli contienen clorofila. Por otro lado, los pigmentos rojos, fresas, cerezas, frambuesas, beterraga, tomates y prácticamente cualquier alimento con pigmentación roja, también ayuda a producir colágeno. La fruta con vitamina C como las naranjas, piñas y limones estimulan la emisión de colágeno y sus antioxidantes evitan la aparición de arrugas y mantienen la piel más suave. Esta vitamina también la encuentras en frutas como el camu camu y el kiwi. La zanahoria y todos los alimentos de color naranja aportan vitamina A, la cual ayuda a controlar el choque entre colágeno y elastina. 4. Ajo o cebolla. El ajo contiene azufre, sustancia necesaria para la producción de colágeno. Los alimentos con esta sustancia como las aceitunas, nueces, uvas, avena y carnes aumentan la producción de colágeno. Además, ayudan a combatir los poros abiertos, el acné y el exceso de grasa, lo cual mejora la apariencia del cutis. 5. Huevo. La yema del huevo es muy rica en colágeno. Además, las membranas de la cáscara están repletas de esa sustancia. 6. Frutos secos. Las almendras, cagahuates, nueces, pistachos y cashews poseen omega 3, 6 y 9 ácidos grasos que estimulan la generación de colágeno en el organismo. 7. Té. Esta bebida tiene una gran cantidad de antioxidantes, catequinas, que previenen el deterioro del colágeno de nuestro cuerpo. 8. Lentejas, garbanzos y agonjolí. Esos alimentos contienen lisina, que es un aminoácido esencial para el cuerpo que actúa sobre el sistema inmune. Gracias a la lisina, obtienes como resultado una piedra hermosa y firme. 9. Si te interesa la alimentación saludable, no olvides revisar estos videos que te dejamos en pantalla. También puedes encontrarlos en la caja de descripción. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!